Haz cine con tu celular y gana 20 millones de pesos. En el Año del Dragón, cuéntanos una historia que incluye a la transformación a través de vías, puentes, autopistas, construcciones. ¿Y cómo llegamos a un futuro mejor? Participa en la categoría Filminuto Horizontal China Harbor de Smart Films, el festival de cine hecho con celulares. Entra ya en smartfilms.com.co